Queridos amigos y queridos suscriptores, el día de hoy estamos acá en San Antonio Xuchiquepeque, pues estamos en compañía de lo que es Vicenta, también María, también tenemos a Dulce y Tomasa, pues aquí también tenemos a Yusbeli, claro que sí, que nunca faltan los vídeos, hola Yusbeli, yo creo que anda chiveada el día de hoy, bueno yo creo que le tenemos una sorpresita a María, verdad, una suscriptora le mandó una ayudadita, y pues ahí nos van a comentar un poquito más sobre eso, así es queridos suscriptores, el día de hoy estamos acá con María, hoy le vamos a hacer entrega de 200 quetzales, esto es por parte de María Echavarría, ella le mandó 200 quetzales, y pues para que María los va a utilizar para sus postajes, así mismo le voy a hacer entrega a María de 200 quetzales, muchísimas gracias, las agradezco muchísimo por todos ustedes que están haciendo por mí, por mis hermanas y por Vicenta mejor dicho, porque solo ella es la única que camina atrás de mí, muchísimas gracias con esos docentes, me van a necesitar para mis pasajes, también ya no estoy recibiendo pasadas de otras personas, y estoy muy agradecida por ustedes, y también ya no voy a estudiar en Mazate, va a ser más cerca aquí por San Antonio. Ah, pero esto sería el próximo año que viene, verdad María? Sí, pero ya no vas a continuar tus estudios en Mazate? Ya no, ¿por qué? Porque estamos lejos. Ah, hasta lejos, ah qué bien María, lo importante es que sigas estudiando. Así es, ¿verdad Marcel? Sí, qué bueno que siempre piense estudiar, va María, porque hay personas que piensan, verdad, que usted por tal vez estar grabando, verdad, ya no le da tiempo para seguir estudiando, pero bueno, la verdad es otra, la que usted siempre sigue con sus estudios, eso es lo bueno, y pues que ahora, el año que entra, pues María nos había platicado que ella decidió ya estudiar acá, lo que es en San Antonio, verdad, le queda un poco más cerca, y pues eso es lo bueno que ella siempre piensa en el estudio, verdad? Así es, tengo que seguir estudiando, porque para donde más tengo que seguir luchando, saliendo a grabar, pero allí estoy. Claro que sí María, si se organiza uno, pues para todo hay tiempo. Así es, así es María, pues me alegra bastante saber, verdad, que vas a continuar con tus estudios, porque siempre te lo he dicho, siempre hay que echarle ganas, porque pues el estudio sirve demasiado, pues a futuras, verdad, y me alegro bastante de Marita, entonces ya no sé si Margarita, pues quiere agregar algo. Muchísimas gracias María, por mandarle los 200 quetzales a Marita, pues ya sabemos que eso le va a servir a ella, pues para su pasaje, para ir a estudiar, y pues nosotros también le decimos a María de que, pues que no abandone el estudio, porque el estudio pues es muy importante, y pues esperemos que Marita pueda guardar bien sus 200 quetzales, pues como cada 8 va a estudiar, y sería fin de semana, que sería día domingo, y pues Marita echarle ganas, que si estás en la cama, pues no se gana absolutamente nada, y pues... Y Dulce, ¿cómo va usted con sus estudios, Dulce? Bien, gracias a Dios, bien. Ah, qué bueno Dulce. Sí, ya vamos a terminar el año, creo. Sí, pues ya que eran, ¿qué? Pocos días, ¿verdad? Sí. ¿O solo el mes de noviembre? Creo que sí, el mes de noviembre. ¿Todavía? Sí. Ah, qué bueno, sí, porque en algunos institutos, o ya sea escuelas o algo así, solo estudian el mes de octubre, a finales del mes de octubre, y ya después se terminan las clases. Sí. Eso está bueno, que siempre piensen en el estudio, porque realmente, hoy en día, pues es un poco difícil encontrar trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Y pues también, como yo le decía a María, si se organizan bien, el tiempo les va a alcanzar, para todo, ¿verdad? Sí. Lo que es para estudiar, lo que es para grabar, ¿verdad? Sí, sí. Y pues, a ver, Chantía, contad del 1 al 50, pero despacio, sin miedo. ¿Eso? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 50 es 80 pues sentía así que eso no me lo sabía y eso no me lo esperaba sentía la verdad que sabía que era bien inteligente pero no sabías que podías contar verdad podemos ver la capacidad que tiene vicente para poder este contar pero yo creo que si se le enseña un poco más que sea va a aprender todavía aún más si aprende y pues cuando alguien le deja alguna tarea por ejemplo las vocales pues lo hace verdad vicente así pues es una niña muy inteligente porque a pesar de cómo está su mano pues si bien puede hacer pues las vocales y algunos dibujos que a veces hace conmigo cuando llega con mi mamá así la ayuda a veces no le pones eso para que lo haga sí porque como se está sentada y a veces yo solita me estoy entonces le digo yo creo que le vamos a comprar un libro te gusta colorear quieres colorear con crayones y bueno yo creo que vamos a buena idea verdad si vamos a dar clases 80 y yo creo que vamos a comprar un libro para que coloree entonces este será en un próximo vídeo verdad queridos amigos yo creo que vamos a hacer este un vídeo con chentía donde haya que se esté ahí coloreando y esté dibujando o lo que ya pues más o menos ya puede hacer verdad y ya conforme el tiempo pues poco a poco va a ir aprendiendo cada día más vamos a realizar eso que ya le platicen y pues yo creo que hemos llegado a la parte final del vídeo verdad queridos amigos y que los suscriptores pues vamos a despedir con un fuerte abrazo como siempre repito un fuerte abrazo a todos verdad y nos despedimos nos vemos en un próximo vídeo adiós un saludo para mi madrina te quiero mucho un saludo para mi madre un besito como chentía ella va para su madrina va para su madrina te quemo yo es chentía un besito adiós bye bye